Muy buen día, muy buen día, desde aquí Jackson, miren la bella florida, miren, yo ahorita voy a hacer camarones al ajillo, a mi estilo, miren, yo compre camaroncitos de estos congelados, aquí los puse en este traste a descongelar, ya ahorita los voy a sacar, y ahorita los voy a freer, todos los voy a sacar y los voy a escurrir, y con este juguito voy a moler, este, cilantro, queso crema y ajo, y le voy a poner pimienta. Entonces aquí, así que ya, aquí vamos a sacarlos para escurrirlos, para freirlos, miren, yo fui a Walmart y compre de este tipo de camarones, vienen congelados, así que para que se descongelaran rápido, pues los metí en un trastecito y rápido, para rápido, que esté rápido la comida. Miren, aquí, la vaciamos ya el caldito, enjuagamos bien, para que no quede nada de residuo, para que quede limpiecito nuestro trastecito, miren, aquí está, nada desperdiciamos. Esto lo vamos a moler, miren, con ajitos, el caldillito que quedó, aquí ya pusimos a freír nuestros camarones, y vamos a echarle aceite para freír nuestros camarones, para que queden, eso es un plus, para que queden así nuestros camarones, como tipo de los que venden ahí los chinos, ya que los chinos venden unos camarones bien sabrosos, pues así mérito, ya encontré la fórmula que, saquenlos, no los deje aguados, y fríalos, por separado, escurran el caldillito, y eso hace que es un plus de sabor, friéndolos, aparte, después de que ya escurrieron, miren, eso, no es por nada, pero yo le doy esa fórmula, y quedan bien sabrosos. Les digo que en la cocina, es un diario aprender, aprender del diario, uno agarrando buenas formas de guisar. Yo se los voy a freír, los camaroncitos, ya los son escurridos, y los vamos a echar por carácticos, o poquitos para que se nos fríen bien, o sea, con eso, ahí los dejamos que se posonen bonito, bonito, no les he cogido nada de sal, tienen que freírse bien nuestros camaroncitos. Para que nos queden así sabrosos, como los que venden ahí los canicos chinos, cuando va uno al bocet, miren, ahí están, y también calientes tu sartén, rapidito se le van a dorar sus camaroncitos. Miren, ya les cuento, yo compré este tipo de camarones ahí en Walmart, cuesta casi 16, 17 dólares. Miren, para nuestra preparación le vamos a poner media barra de queso crema, para este tanto de camarones, media barra. Miren, ya aquí ya está, esto casi haces nada de terminar, se debe freír, ya me quedan poquitos camarones, así que aquí ya vamos a moler en nuestra licuadora, esto ya se debe haber enfriado tantito, el agüita está aliento. Miren, con el queso crema que está frío, ahí se compone, miren. Y le ponemos un rollito de cilantro. Aquí lleva queso crema, que es de ajo, cilantro, y el calvillito del camarón. Y aquí licuamos con todo eso. Miren, aquí quedan ya nuestros camarones, así que no se están apartando. Una vez apartando, ahí mismo donde atornamos nuestros camaroncitos, ahí va a ir lo que molimos en la licuadora. Rápidito, rapidito, rapidito. Ahí quedó. Entonces, allí esto mismo hace que agarre buen sabor nuestros camaroncitos. Pero nada más que estén, esto tiene que sazonar bien. Y para sazonar bien le voy a poner el infaltable a la sal, porque no le he puesto salme. El nor, este nor, clarito, no es del rojo, es de la tapita verde. A nuestra licuadora le pusimos tantita agua y enjuagamos, porque nada se desperdicia. A mí lo personal me gusta desperdiciar nadita. Así que miren, aquí le ponemos el nor y una pizquita de pimienta. Y es quita, ahí quedan. Con eso te doy. Esperamos que sazone bien. Se tiene que sazonar bien, bien, bien. Y le bajamos a nuestra candela. Se tiene que reducir. Esto lo vamos a reducir un poquito. Antes de soltarle nuestros camarones, aquí. Porque lo que queremos es como esos que venden allí en las... En los... Esos... Mufet chinos. Que quedan, que están como cremositos. Pero es cremosito de lo mismo del queso crema, eh. Si a usted le gusta el guisadito y le quieren poner más queso crema toda la barrita, póngasela. Que es su gusto. Yo aquí, pues... Si gente sí les gusta, así que le voy a poner casi toda la barrita. Porque la otra vez lo que les gusta es como que agarra... Un swing. Que agarra buen sabor, vaya. Miren, una vez que ya quedaron... Aquí nada más los vamos a vaciar. Estos camaroncitos aquí. Miren, yo los voy a acompañar con un arrocito que tenía yo por allí de dos días. Miren, yo lo que pasa es que luego guiso y ahí se queda el arrocito. Así que miren. Aquí nada más le vamos a vaciar y lo vamos a... Y nada más le vamos a apagar. Nada más para adherir y ya que se agarren los sabores de nuestros camaroncitos. Eso es todo, miren. Miren. Que ya están bien doraditos, están crunches de... Lo mismo de que ya los freímos. Esto es todo. Miren. Miren, aquí ya quedaron. Y también quedó... Le calenté tantito el... Los arrocitos de mi esposo. Así que, pero como quiera, no nos va a alcanzar. Voy a hacer un poquito más para mis muchachas. Porque ya están ganando de irse. Y van a también a desayunar. Así que aquí voy a hacer un poquito de arroz. A mi esposo ya le voy a desayunar con el arrocito que quedó. Aquí ya va a empezar mi esposo a comer. Miren. Como un chino. Salsita, ahora estos camarones. Y ahí que coma a gusto. Vamos a acompañar con juguito de naranja. Mientras tanto, aquí estamos friendo poquito el arroz. Esto es como una tazita o tres plazos de taza o media taza. Ya no sé ni cuánto. Pero yo no lo hago al tanto. Yo no lo hago con medida, lo hago al tanto. Así que este arrocito tiene que quedar bien doradito para que... Bueno, nosotros así se acostumbra. Bueno, nosotros en la parte de México el arrocito es frito. Ya lo freímos. Que esté doradito. Esperamos. Mientras mi esposo aquí viene entrampado. Ya está echando aquí la basura. Miren. Pensábamos ir a comer al restaurante. Pero le digo, ay, quiero plantas. Y ya por eso dice, pues compramos de comer y hacemos en la casa. Pues, órale. Aquí estamos comiendo. Miren, una vez que ya doró bonito nuestro arrocito. Ahora sí vamos a poner sal. Que el gas, el agua. Miren. Agüita. La suficiente. Para esto le puse como dos tazas. Miren, aquí yo estoy poniendo north tomate. Este rojito coloradito. Vamos a ir a la huerta a traer epazote. Ahorita que hay mucho epazote hay que ocuparlo. A mí, yo siembro mis plantas es para comer, ¿no? Para tenerlas de lujo. De lujo no me gusta nada. Bueno, no voy a comer las suculentas que acabo de comprar, ¿verdad que no? Pues no. Miren, aquí tenemos epazotito fresco. Arriba en las macetas. Trepadito. Está limpio porque mis perritos no le llegan. Miren. Trepaditas las macetas. Esto es que es comida. No dejo nada al paso de los perritos ni de los gallos. De nadie. Esto, miren. Que nada más le corto las hojitas que nos vamos a cocinar. Miren, aquí le ponemos el epazotito. Miren, ya llegó alguien, ya llegó alguien. Correo, pero aquí está. Miren, miren, miren los camaracitos. Ya llegó mi pollito a comer. Miren, una vez que ya estáis viviendo, vamos a apagarle y le bajamos a la candela bien bajita. Esto va a estar como en 10 a 15 minutos. Sin moverle. No hay que moverle nada al arrocito. Y miren, ya les cuento aquí nosotros, comiendo con juguito de naranja. Miren, Daniel. Está entrapadísimo. Aquí están. Están desayunando también, mi hija. Miren, así quedaron de sabrosos nuestros camaroncitos. Sí, ya están bien sabrosos. Así nomás, ajo, cilantro y queso crema. Y pimientita, poquita. Y ya le ponen el saborcito. Lo malo de estos camarones, que dejan, traen bastante basura. Y los que compren, Sam, nomás traen la pura colita. Ajá, nomás. Miren, aquí el señor Ramos, ya se acabó el arrocito. Ya nos estamos esperando el otro arrocito que viene cocinándose. Van al trabajo, así que, ya nosotros acabamos aquí. Miren, el arrocito ya ahí está cocinándose. Unos minutos y ya, miren. Ahorita lo estoy moviendo, pero ya nada más para integrarle, él le pasó. Así que, ya aquí quedó el arrocito. Y ya le apagamos y ya. Ahora sí. Bye bye. Esto va acompañado con esto. Porque si quieren llevarlo a mis niñas, ahí está el camaroncito, el arroz, miren. Ahorita se van a la una. 12.51. Ya van para el trabajo. Ay, papá, lo seguimos reservando para que ahí se termine de cocinar esto. Dije, era mi esposo Daniel, para que quede al dente. Fíjense. Mi esposo. No, 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 no.